Baila tú, baila tú, la lupa empieza a vacilar tú Vamos, nos vemos, vamos para vivir en la habitación Baila tú, baila tú, la lupa empieza a vacilar tú Vamos, nos vemos, vamos para vivir en la habitación Baila tú, baila tú, baila tú, baila tú, baila tú Baila tú, baila tú, baila tú, baila tú, baila tú Si te la pasas, trabaja y muchas veces peleando Así tienes varios días sin descansar Eso te va a mandar, ¿quién va? ¿quién va? Agarra tu morena, corta bailar, no importa que se aguarda por la goza Y es que tú me la pasas pensando, yo tengo los billetes que está expresando Anda, mira, preocupado, cuando andas siempre pegado Te quejas todo el tiempo y amabulao, ¿qué tal que piquen bajo?